Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida a este canal, te platico rápidamente. En el capítulo anterior diseñamos una estrategia de inversión con la que puedes invertir tu dinero de manera global, es decir en todo el mundo, sin salir de México. Dividimos la estrategia en dos partes, la primera incluye comprar el ETF VT de Vanguard, que es un fondo cotizado en bolsa que invierte en más de 9000 empresas de todo el mundo. La segunda parte del portafolio la tienes que cubrir con deuda de corto plazo, ya sea CETES, SOFIPOS, pagares bancarios o alguna otra alternativa. Juntando estos dos activos obtenemos una amplia diversificación geográfica y por clases de activos. La relación que elegimos para este portafolio es un 80-20. En el video pasado comenzamos a invertir en este portafolio de forma práctica. Para esto requerimos poco más de 2000 pesos mensuales. Esto lo hicimos a través de dos portafolios. El primero de ellos es de mi hermano, que es socio, colaborador, editor de este canal y que si bien es una persona más joven y que por lo tanto podría tener un perfil ligeramente más agresivo, también se combina con menos experiencia invirtiendo. Y bien podría cometer errores de inversionista novato. El segundo portafolio sí es mío e incluye una ligera modificación. Agregue una parte que me protege contra la inflación. Sin embargo, esta modificación hace que la aportación mensual incremente a 6 mil pesos mensuales. Pero lo que he hecho es dividir estos 6 mil pesos en aportaciones mensuales de 2 mil. De este modo, cada tres meses completo una aportación total. Esto lo hago para demostrar que, aunque puede ser ligeramente más complicado, tú puedes replicar cualquier portafolio con cualquier cantidad de ETFs que requiera. Yo soy Alejandro Lara. Comenzamos. Alejandro, ¿qué rendimiento puedo obtener con un portafolio que invierte en todo el mundo? Aunque pronóstico no es igual a certeza, al invertir con una estrategia tan ampliamente diversificada en índices, tenemos la enorme ventaja de que tenemos acceso a datos, en algunos casos, de más de 100 años. El primer índice que compone el portafolio, el S&P 500, nos arroja datos desde 1871 y vemos que ha tenido un rendimiento promedio anual de 9.14%, esto en dólares. Del segundo índice, un índice global, tenemos datos desde 1970 que nos arrojan un rendimiento promedio de 8.70%. Si decides utilizar CETES para cubrir la parte de renta fija, en los últimos 20 años, el rendimiento promedio ha sido de 6.41%, y si decides utilizar SOFIPOS, puede aumentar a 8.50%. Ponderando el rendimiento de cada activo, obtenemos un posible rendimiento para este portafolio, que invierte 80% en todo el mundo y 20% en renta fija, de 9.80% anual. Este rendimiento lo hubieras logrado a lo largo de varias décadas, y lo mejor de todo, en diferentes escenarios de mercados, incluyendo la crisis económica de 2008, pero también periodos de auge económico. Esta es la ventaja de invertir con estrategias pasivo-indizadas, tan ampliamente diversificadas. Este tipo de portafolios podrían vivir incluso más que tú. Lo mejor de esto es que podemos replicar esta estrategia en México con tan solo 2.000 pesos. Y ahora, teniendo este rendimiento proyectado, podemos calcular algo que en este canal llamamos camino de valor, que representa el desempeño teórico que el portafolio debería tener mes con mes, y por lo tanto, año con año, y que sirve como la guía que debemos tener siempre a la vista. Contra este camino de valor, vamos a comparar el desempeño en la práctica de nuestra inversión. El mes pasado ya hicimos las primeras compras para este portafolio, así que te voy a compartir lo que sucedió en este segundo mes. Vamos a comenzar con el portafolio de mi hermano. A este portafolio lo hemos llamado Easy 2K Portfolio. Vamos a comenzar cubriendo la parte correspondiente a la renta fija. Para esto, cada mes te compartimos un video en el que te presentamos la siguiente tabla. Aquí vemos algunas de las opciones que estamos considerando acompañadas de su respectiva tasa de rendimiento anual. No está de más decir que cada uno de nosotros toma sus decisiones de inversión por separado. Y si recuerdas, el mes pasado él eligió como alternativa a financiera sustentable en el plazo de un año. Este mes repitió la misma alternativa, con la diferencia de que esta Sofipo tuvo un ajuste en la tasa de rendimiento que nos está ofreciendo. Podemos ver que para el plazo anual ya paga más del 14%. Sin embargo, no eligió el plazo de un año, decidió elegir el plazo de seis meses. Voy a pedir que nos comparta por aquí su pantalla. Es una transferencia de $405 pesos, que es lo que indica la estrategia, desde su banca móvil a su cuenta de Finsus. Ya en financiera sustentable, esto sí lo puedo ver en mi teléfono, tenemos que elegir la opción de invertir. Elegimos estos $405 pesos. En el plazo vamos a elegir el de seis meses. Aquí, importante, dado que la tasa de rendimiento es la misma, para obtener mayor rendimiento siempre elige pago de rendimiento mensual. Y listo, habríamos completado la primera aportación. Nota que es demasiado sencillo hacer esto. Pasemos a la renta variable. Para esto, la estrategia nos indica comprar un solo ETF, VT. Recordemos que dado que este ETF reparte dividendos y está listado en Estados Unidos, es primordial que para la estrategia tramitemos la forma W8B. W8B, esto nos ayuda a que te retengan menos impuesto en Estados Unidos proveniente de este pago de dividendos. Este trámite con otros brokers suele tener un costo con el broker Bursanet, es gratuito. Esta es la razón de que lo hayamos elegido para esta estrategia. Por aquí te voy a compartir un tutorial, también en la descripción. Si tú quieres abrir una cuenta con este broker, te voy a compartir un código de invitación. Te vas a ganar tu primera acción con valor de hasta $300 pesos completamente gratis. Ahora, lo que tendremos que hacer, pues, es la compra del mes. Pero recuerdas que te había dicho que se cometió un error. Creo que a veces es mejor que este tipo de cosas las platique directamente mi hermano. Vamos a considerar que él empiece a narrar su propia actividad con su portafolio. Sin embargo, te platico lo que me platico. Para entenderlo, recordemos que Bolsa de Valores es el mercado o el lugar o el espacio virtual donde convergen compradores y vendedores de valores. Pero tú no puedes ir directamente a este espacio. La ley del mercado de valores nos dice que necesitas forzosamente un intermediario. Este intermediario es una casa de bolsa o broker. En este caso, Bursanet. Bursanet sería el equivalente a un corredor de bolsa. De ahí surgen las imágenes en las que antiguamente un cliente llamaba a su corredor y todo el tiempo estaban sonando teléfonos y él era el que ejecutaba la orden. Esto mismo ahora lo hacemos desde el celular o desde la computadora. El broker va a hacer lo que tú le digas, ya sea comprar o vender. Cuando recién comienzas a invertir, lo que haces es cambiar dinero en efectivo por algún título de valor. Una vez que tú ya tienes estos títulos, puedes decidir tanto volver a comprar como venderlos. Por eso hay que poner atención. La estrategia a él le indica comprar cada mes un título de ETF. Compramos y mantenemos. Entonces, él entró a su broker antes de fin de mes y ejecutó lo que él creía era una orden de compra. Sin embargo, no se dio cuenta que tenía especificada una orden de venta. Y repito, el broker va a hacer lo que tú le indiques. En este caso, vendió su ETF. La buena noticia es que lo vendió más caro de lo que lo había comprado el mes pasado. El mes pasado lo compró en cerca de $1,640 pesos. Este mes lo vendió en cerca de $1,660. Este error nos sirve para ejemplificar cómo obtenemos ganancia al invertir en bolsa de valores. En esta diferencia, él ganó $20 pesos. Sin embargo, también nos sirve para ejemplificar por qué no es bueno caer en el trading o intentar predecir el mercado. Porque una vez que se dio cuenta de este error, la siguiente semana intentó volver a comprar ya no solo el título que había vendido, sino el título de este mes. En total, dos títulos. Pero podemos ver que el precio ya estaba en $1,680 pesos. En resumen, aportó los $1,680 pesos del título del mes, más otros $20 del título del mes pasado. Y en esta ocasión ya no hubo error. Lo que hacemos en esta serie es tratar de utilizar siempre órdenes de compra limitadas, a las que les damos duración de 4 días, igualando la postura de compra vigente. O bien, el precio al que se registró la última transacción. En este caso, $1,680. Este fue el precio al que se ejecutó la operación. Ahora pasemos al resumen del mes para este portafolio. Las aportaciones acumuladas son de $4,156 pesos. El camino de valor nos indica que el portafolio debería valer $4,188 y en la práctica vale $4,174. Si tú quieres el borrador de esta hoja de cálculo, mándame un mensaje a Instagram y por allá te la mando. Pasemos ahora al segundo portafolio, el que es el mío. Que como te había comentado, agrega una parte de protección contra la inflación. Así que en total requerimos de 3 activos. Cada mes compramos alguno de los títulos que requiere el portafolio hasta completar la aportación total. Vamos a comenzar con la parte que corresponde a la renta fija. El mes pasado invertí $2,100 pesos en una alternativa de inversión que se llama Más Pesos, ofrecida por la casa de bolsa Finamex. Estos $2,100 pesos se convirtieron en $2,118. Para este segundo mes hay que agregarle otros $2,100 pesos que yo tengo disponibles. Así que tengo disponibles en total $4,218 pesos. Este dinero en parte lo voy a utilizar para comprar dos títulos de VT. De este modo solo me quedan $900 pesos disponibles. No los voy a retirar, más bien esa es la cantidad que voy a volver a reinvertir. Abrimos la app de Finamex, tenemos que elegir la opción de Más Pesos y damos en Nueva Inversión. Voy a invertir estos $900 pesos a plazo de 28 días. Y vemos que la tasa de rendimiento que me ofrecen es de 10.75%. Aquí buena noticia, si tú quisieras abrir una cuenta con esta alternativa, al ingresar el código del canal Más Pesos 54, aquí te va a aparecer tasa de rendimiento del 12%. Esto aplica para tu primera inversión. Los $1,218 pesos restantes los voy a retirar para utilizarlos en la compra de los ETFs. De la misma forma, yo voy a llevar mis compras también en el broker Bursanet. Entré a mi cuenta el 5 de abril, tenemos que ir entonces a VistaTrader y buscamos el ETF VT. Damos clic y nos vamos a la opción de comprar, no hay que equivocarnos. En este caso elegimos una orden de compra limitada con duración de un día. Normalmente le damos 4, pero ya que jueves y viernes eran días inhábiles para la bolsa de valores, solo nos quedaba un día. El precio al que decidimos comprar es $1,680 pesos. Y afortunadamente el ETF se asignó casi de manera inmediata. Podemos ver, ya tengo dos de los tres títulos que requiere el portafolio. Ya tenemos completada la aportación de renta fija y el siguiente mes tenemos que comprar el título del ETF que nos falta y el UDI bono. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Alejandro Olara y como siempre te recuerdo, esto no es una recomendación de inversión. La intención de esta serie de videos es ayudarte y acompañarte a ti en la toma de esas decisiones de inversión. Si lo hemos logrado nos apoyaré un montón, un like, un comentario o que le compartas este video a alguien que esté interesado en invertir. Sin más, te veo en el siguiente video. Bye.